El campeón crucero MFUG El campeón crucero de la lucha libre Matt Holden Cuando crece Un poco Un poco Un poco No. 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 El campeón crucero de suiste un campeón crucero de sujebol ¿Quién es el campeón crucero de suerte? ¡Eso es el campeón crucero! ¡Échale, cabrón! ¡Chutas a tu madre! ¡Chutas a tu madre! ¡Vamos! ¡Está mal! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Dos! ¡Otro! ¡Tres! ¡Dato! ¡Dato! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Chutas a tu madre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!. 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 ¡Vamos! ¡Bienes a ver! ¡Vamos! ¡Bienes a ver! ¡Diste amor!, ¡Diste amor!, ¡Diste amor!. ¡Eh!. ¡Christian Ball! ¡Christian Ball! ¡Christian Ball! ¡Christian Ball! ¡Control! ¡Christian Ball! ¡Vamos! ¡Cantalo a su padre! ¡Es tuyo, Cristian! ¡Súbelo, Cristian! ¡Bien, bien, bien! ¡Cristian, amor! ¡Va a salir del campo! ¡Cristian, tu madre de la muerte! ¡Sí! 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 ¡Es tuyo, Cristian! ¡Que se quiera en los pies, cabrón! ¡Déjalo, Pé! ¡Déjalo, cabrón! ¡Déjalo! ¡Va! ¡Va! ¡Sí! ¡Déjale, puta! ¡Déjale, cabrón! ¡Va está! ¡Suscríbete al canal! ¡Huevos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pu! 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 ¡Pu ¡A wow! ¡Cristian Bol! ¡Cristian Bol! ¡G curve ¡A wow! ¡Gracias!